¿Qué es la esterilización de mascotas? Esto es debido a una preocupación latente de nuestro alcalde, Eleuterio Villagómez Guerrero, con la intención de evitar al máximo o terminar al máximo lo que son los perros callejeros. Es necesario ir haciendo cada vez más fuerte la conciencia de que la mascota es parte de nuestra familia, entonces tenemos que cuidarla y atenderla como el resto de nuestra familia. Entonces, invitamos siempre a las esterilizaciones ya que son de manera gratuita y de hecho la mayoría de las veces se trae junto con la esterilización lo que es la aplicación de la vacuna antirrábica. Entonces, pues en virtud de eso es que estuvimos hoy en este programa. Anunció nuestro alcalde, Eleuterio Villagómez Guerrero y el jefe de la jurisdicción, el doctor Cayetano Silva Cantú, que próximamente aquí en el municipio de General Terán, pues ya se va a contar con un centro canino para que estas campañas sean de manera permanente y diaria. ¡Gracias!